La falta de gestión es terrible, uno lo ve permanentemente. Creo que el jefe de gobierno cree que fue votado para ser una tarea de gran relator de los problemas, cuando los portugueses le votaron para que intentaran por lo menos resolver alguno. Él, de recuerdo, no había prometido construir al menos 10 kilómetros de subte por año, y ahora ni siquiera se hace cargo del subte que es históricamente la ciudad de Buenos Aires, y no para de buscar excusas, excusas, excusas para hacerlo. Lo mismo pasa con la salud, que tampoco parece que se quiere hacer cargo. La educación, uno tendría que preguntar, ¿para qué está? Más cuando pensamos que sí tiene todos los recursos, que hay una ley del Parlamento Nacional votada en el año 87, por la cual todos los porteños pagan en su ABL, este año creo que son 2.700 millones de recursos para el subterráneo, y él sigue hablando del tema sin querer hacerse cargo, y bueno, así no se gestiona, y así no se puede creer ni construir un país, ¿no? Nosotros permanentemente hacemos el esfuerzo, que estamos trabajando con un gobierno municipal que se tiene que hacer cargo de este tema, que se tiene que hacer cargo del transporte, que se tiene que hacer cargo de todo, y lo hace, y permanentemente está discutiendo, y frente a eso, que el jefe de gobierno, como nene caprichoso, simplemente diga, no, no quiero porque no está todo lindo, no quiero porque los vagones no son tan nuevos, es francamente llamativo, preocupante, y creo que la sociedad toda tiene que decir, bueno, hasta acá, listo, fueron buenos tus caprichos, pero se terminaron, hacerte cargo y empezaron a resolver los temas. Está demostrando lo que siempre fue la voluntad de este gobierno, que frente a todas las mentiras, todos los disparates que se construyeron, se fueron inventando, lo importante para este gobierno es asegurar que la provisión de billetes que siempre hizo, hará y hará siempre la Casa de la Moneda, impidiendo todos los proyectos de privatización que existieron en los 90, y que querían que compramos billetes muy caros de algunos lugares muy avanzados del mundo, y que los billetes los hicieran otros, y que todo lo terminara siendo otro, que estamos trabajando una elección muy clara de recuperar capacidad estatal, recuperar capacidad del Estado, y es un poco lo que venimos haciendo, ¿no? El resto son versos. Justamente los fondos judiciales son de la justicia federal nacional, y justamente, digo, esos recursos tienen que servir para que se puedan sacar, usar eficientemente, no como se usan ahora, que con muy baja eficiencia, y aparte para el conjunto de los argentinos, porque justamente se recaudan, son recursos de todos los argentinos y de todo el país, con lo cual, las excusas de que va a perderse fuente de trabajo, etc., son excusas, porque es una cuestión progresiva, lineal, y básicamente cuando uno ve la cartera de lo que son los créditos del Banco Ciudad y lo compara con lo que hace el Banco Nación, no hay duda de cuál contribuye más para el desarrollo de los argentinos.